Muy buenas consoleros, consoleras, pizzeros y pizzeras Cielos, que macizo Mucho lo habéis pedido y hoy venimos con la reacción de Maestro Roshi Nada es imposible para aquel Nada es imposible para el que lucha, homenaje a Roshi Vídeo de Brit, o sea, os encantó el de Goku, motivación a tope Siempre que se apoya algo, siempre que algo funciona, volvemos a ello Y como siempre en la descripción del vídeo tendréis el enlace original al vídeo de Brit Se aprecia mucho que valoréis estos vídeos porque yo cuando subo una reacción a algo Siempre no lo hago por sin mano, o sea, también el colega Robe me recomienda poder funcionar esto o no Intento hacerlo que a la vez me gusta a mí y os gusta a vosotros Cuando yo hago algo y se ve poquito, pues digo, vaya perdida de tiempo Porque ya sabéis que yo voy justito para hacer vídeo, vale de tiempo y tal Y es un poco problemático, por eso, que nos apoye y tal Y hay cosas que luego quedan abandonadas porque no se ven Y una lástima Nada es imposible para el que lucha Qué guapo, eh Qué épico empieza esto Mira, mira, mira Toma Oh, se ha puesto los pelos de punta y todo, eh Los pelos de punta, no Te vas a poner de pie, no seas ridículo, anciano Acepta tus límites Mira, mira, mira Tírate de la batalla Retírate y todo, eh Eso es una estupidez Tía, esto fue con Mafuba, eh No se lo dice Piccolo, ahí está, Rey Piccolo O imaginais que tomáis doblaje español de España Ojo, qué cagada sería Ahí murió el pobre Rosy y todo, eh Que supongo que ahí superaría sus límites Lo que ya puede ser, no muchas veces, Rosy Mira, mira, mira Creely, ustedes me enseñaron que este cuerpo cansado y maltrecho aún tiene mucho que dar y que es muy pronto para definir mis verdaderos límites Ambos demostraron que soy capaz de ir más allá, superando mis propios límites y a mi mejor esfuerzo Eso fue increíble cuando vemos el Kamehameha de Rosy, eh Eso era lo del castillo del Padre Chichi Cuando estaba allí ardiendo, que tenían que apagarlo Ahí al principio Fuerza Kamehameha de Rosy, dame el máximo poder Grande Rosy, eh Ahí es cuando iba de Jackie Chung, era Era no el torneo y todo Tu lo permitirás No te puedo vencido, anciano Mi discículo Hay que trabajar Hay que aprender Hay que comer Hay que descalzar Y también hay que jugar Eso fue lo del castillo del Padre Chichi Para tener una buena condición El Kamehameha de Rosy Siempre los acompañará Y este es el mejorado y más con el otro Kamehameha Oh, parece que Kamehameha como ha quedado, ¿no? El latino, ¿no? Ahí me gustaba más doblar en España, eh No es un anciano cualquiera, es el maestro Roshi No, no lo haga, no puede regresar a la arena de combate La voz de... Maestro La voz de Bills es muy parecida al latino de España, ¿no? No me acordaba ya de eso Maestro 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 ¿Por qué mejor no nos enseñe el arte de pelear? Les enseñaré el arte de pelear Que bajo era Goku ahí Llegué bajo Y le dice Nadie, eh Nadie existe Corrió Goku y mandó la piedra a Cacarabaja Y lo movió Roshi y acabó reventa ahí Nadie lo movió a 10 centímetros, vamos ¿Qué? Vean como es Brinco, 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 brinco La 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 Brinco, 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 la 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 Brinco, brinco, la 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 Brinco, brinco, la 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 Maestro Roshi Y el luego que reaccione ¿Cómo me veo? ¿Esto parece rojo interior? Es el uniforme que usan todos mis alumnos Que bajo sabes, malísima. Eso quería él. Casi, este momento fue muy bueno, pero me pareció más épico todavía el de Jiren, el mini enfrentamiento de Rosy con Jiren esquivándonos. Aún no termina la batalla. Pero que alivio. Oye, repíteme el nombre de ese valiente anciano. Qué grande, Rosy. Me ha entrado otra vez unos caloflips por el brazo, tío. Ropísimo, eh. Así es súper épico, eh. Recordad seguirme en mis redes sociales para estar al día y hablar de otros temas. Y apoyarme también como Instagram para ver fotosesis, entrenamiento, Twitter para hablar de videojuegos, estar informados y tal. También me he creado un TikTok para que estéis más cerca de mí y probar nuevas redes sociales. Para terminar, y no la menos importante, la comunidad de YouTube. Podéis uniros y también apoyar el canal de una forma más cercana. Mi favorito es el comando Puar. ¿Y el tuyo? Y el vídeo pues está tremendo, ¿verdad Puar? Está tremendísimo. ¡Buah! Y la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, Rosy para mí es un personal muy querido. Me gustaba desde pequeño. Digo, hostia, vio lo que sabe, tío. El puto amo. Me hacía gracia en persona que la veras serio. Y el haberas divertido, ¿no? Y te dices, tía, pero si tienes más energía. Que bobo y que clean, ¿no? Y que pícaro que era, ¿no? No me gustó Dragon Ball GT. Por supuesto, Dragon Ball GT era un poco más... Soy el abuelo mayor, pero bueno. Ahí estoy en plan raperos. La mierda que se inventaron ahí. Y ahí no hacía absolutamente nada. Dragon Ball Super volvió por todos los actos. Y un personaje muy, pero que muy querido. Hace poco ya sabéis que volvió también en Dragon Ball Fighter. Como personaje jugable. Me despido, hermanos. Esto es todo. Y hasta la próxima. Un personaje fetal. Querida de salir... Hay más Richie Masters... Téc processo... Gracias por ver el video.